No es cierto en el 86, estamos hablando de 34 años, por un tostoncito. 300 pesos es muy buen precio, está muy bien cuidado, tiene algunos detalles, pero está chido, ¿no? Y es de ensueño, que es lo padre. ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso con otro nuevo video, ¿cómo no? Y hoy es domingo de cacería, así es que no salimos al tianguis en busca de antigüedades, juguetes, coleccionables y muchas cosas más. Esto se va a poner muy bueno, así es que bienvenidos a otro nuevo video de Castan México. ¡Cacias 50, 50, 50! Bueno muchachos, vamos a comenzar, como siempre les digo, con toda, toda la actitud. Estamos en el tianguis de la 4 de marzo y vamos a ver qué encontramos el día de hoy. Esperamos que nos salga la chuleta, algo chido, algo agradable para la colección, pero sobre todo que nos divirtamos. ¡Vamos a darle con todo! Hola, ¿cómo estás viejo? Bien. ¿Ahora te dejaron solito? Hola, no vino mi cuate. ¿Y eso? Ya. ¿Esto qué es? ¿Un relato de Power Ranger? No, es Power Ranger. ¿Mierda? Sí, no, le falta la pila. ¿Este cuánto cuesta? Nada de 50 pesos. ¿50 pesitos? Es Bandai. Chido. ¿Cómo bien? Sí está chido, ¿eh? Un relato de Power Ranger. Nunca la había visto. Está completito. Dices que le falta la pila nada más, ¿eh? Las pilas acá abajo se la ponen. Bueno, me lo voy a llevar. ¿En la vida ya has visto un relato de Power Ranger? Sí, está raro. Está raro, ¿eh? Este es para mi hijo. ¿Le encantan los Power Rangers? Es un relato de Power Rangers este chido, ¿no? Unos camioncitos de Matchbox. Son modernos. Un Dakar. Este es maestro. ¿Cómo tienen los tazos? Nosotros tenemos a 3x10. A 3x10. ¿Se acuerdan de estos tazos? El Dakar 4x10. El Dakar 4x10. Ok. A 3x10 los tazos, muchachos. Oigan, ¿se acuerdan de estos tazos? Los tazos de... ¿Eran de sabritas? Estaban padres. Había una leyenda del famoso tazo de Elvira. Según había tomado vida, pero pues quién sabe. Fueron leyendas. Después, ya decían que eran diabólicos. ¿Y los de metal? ¿Igual? Me da igual a 3x10. ¿3x10? Sí. Ya vamos a llevar unas 3 para el recuerdo. Miren este. Está bonito. Sería padre encontrar el tazo de Elvira. Pero supongo que debe ser de los difíciles. Vamos a llevarmos a estos 3. Este es un erré del de la sartuga ninja, pero está medio plato. Voy a llevar a estos 3. Sí, soy. Panitas. Palmo. Miren uno de Mario. Le falta la cabeza. Le falta la parte de atrás. Miren esto padre. Está en el salido. En la parte de atrás presiona el caballito. En la plataforma, todas las plataformas. ¿Esto cuánto cuesta? Este es 150. En cuánto. ¿Y este de acá? 70. 70 pesos. Son el guacho de los 50 años. ¿Esto en cuánto lo traes? Este se vende la serie. ¿Completado en cuánto la tienes? En mil pesos. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Muchas gracias. Esa serie está padre. Está bien. Creo que mil pesos está bastante razonable. Pero pues ya tengo casi todos. También es bochito. Pero si lo encontré a buen precio me lo iba a llevar obviamente. Siempre es bueno tener uno abierto y uno cerrado. ¿Cómo no? Y algo que me impresionó fue el Autoworld. Siento el cacho quería. Y ese nuevo vale igual 140 pesos nuevo con su tarjeta. Entonces por eso hay que buscarle luego bien los precios. Últimamente he estado subiendo un poquito los costos aquí en el pianguis. Pero pues es parte del show. Hay que buscarle. Chequen esto muchachos. Estos eran buenos juguetes. Es un microscopio. De mi alegría. Y está bien padre. Porque te lleva muchas cosas con las que no solo puedes jugar. Puedes aprender. Y eso es lo bonito. El aprender jugando. Muy muy bonito. Consuman estos productos. Son buenos. ¿Cuánto cuesta esto? Ése lo que es buenísimo. A ver. Un troncito. No está lloviendo. ¿Sabes si funciona este? Yo te lo pongo 25. ¿Sabes si funciona? Sí, sí funciona. ¿Cómo ven? ¿Cienes radios? Sí, sí, sí. Un corteo. Sí, sí, sirve. Todo lo que traigo sirve. ¿Qué daño? ¿Te gusta? Bueno muchachos. Pues miren. Ya me llevo mi control. Acá está. Esperemos que jale. Esto es Bluetooth. Entonces puede ahí. Tener bronquillas. Esperemos que funcione bien. Vámonos. A seguir buscando. Ha sido un día padre. Me gustan los días soleados. Síganos en Bristol. ¿Qué espanto? ¿Qué página es? No más que síganos en Bristol. Les decía que nos sigan en Instagram, señoras y señores. Porque ya les muestro. Si funciona o no funciona. Así es que. Vayan para Instagram. Que en este momento vamos a estarlo probando. Pues chequen muchachos. Oigan. Me emocioné tanto que no pude esperar. Y vean qué chulada. Bajé un emulador de PSP para mi celular. Y ya bajé por supuesto el dios de la guerra. ¿Cómo ven esta belleza? Así es que ya saben. Vayan a Instagram. Por allá nos vemos. Vean qué chulada. Y no solo eso. Puedo jugar varios juegos. Voy a cerrar este por ejemplo. Y voy a abrir otro. Chequen esto. Chequen esto señores. ¿Cómo ven? ¿Se acuerdan de esto? Bueno muchachos. Mientras yo continúo aquí jugando. Los dejo para que sigan viendo el video. Porque encontramos la chuleta. ¿Qué cuánto cuesta? 30. ¿Tienes tapasitos? Sí. ¿Eso me lo voy a llevar? Sí tenía otro. Pero ya se los dejaron. A veces eso tenía. Está padre. ¿Qué? Tenía un y tenía otro. Están bien padres. Están bien padres. Se llevaron a la colección de esos. Tenía de colección. Este como que lo acuchillaron. Como que lo corté un perrillo. Recuerdan que dijimos. Que todos los tianguis. Íbamos a buscar un Hong Kong. Ya salió. Miren. Madre in Hong Kong. Está chulada. Espero que enfoque bien. No tengo camarada. Hoy. Madre in Hong Kong. Bonito el camper. Está muy bien hecho. Muy bien hecho. Voy a hacer una colección. De puros coches hechos en Hong Kong. Entonces pues ahí está. Bonito, bonito. Un Lamborghini. ¿Qué es eso? Perdón. Mira. 10 pesitos. No lo voy a dejar. Es un Lamborghini por 10 baros. Fíjense. Lo que me llama la atención. Es que por ejemplo. Hay otros más caros. Está más chido. 10 pesitos. La Lamborghini. Una chuletilla más. Esto hace que la pintura. De degrado. Como un atomizado. Es un aerógrafo. Aquí le pone plumas. Aquí en la parte de acá. Mira. Este es un aerógrafo. Aquí le pone plumas de alcohol. La pone aquí. Y se mete la pluma hacia adentro. Y con el mismo aire que bombea. La va disparando. Y va pintando con plumas. Como el. Como los sharpies. Ajá. Queda bonito. Lo voy a llevar este. Está bien padre. Ahí no sé que tienes que llevar este. No. Ya tengo uno de esos. Por eso le digo. Ajá. Ok. Vale. Gracias. Vale. ¿Qué tal? ¿Qué tal vendemos muchachos? Hay que vender también. Apoyar a la gente que está vendiendo. Y siempre un ojo al gato. Y otro al garabato. Así es que. Pendientes. Ay. El chuchero en la agua. Agua. ¿Cómo ves entonces? Migo. Madre. ¿Y la de Paco? Estos eran los buenos. Tenían megawatt. ¿Qué cuánto cuesta? ¿Eh? Un pepecillo. ¿Qué manera? ¿Has hecho 10 móviles? ¿Qué manera? ¿Cómo vas a? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Ya ni tengo café. Pero me lo pagarías para la semana que entra a lo de Paco. Aigua te presenta el mejor sonido del mundo. Aigua. Audio y video digital. Wow. No inventen. Venir a un tianguis es volver al pasado. Que esto es lo padre de la cacería. Recordar lo que viviste antes. Y si están chavos y van comenzando a comenzar a vivir esta magia. Yo siempre he dicho que lo importante no es llegar a tesoros. Si no es el camino. Como lo buscas, como lo encuentras. Y más en estos lugares. Vean qué onda con este muñeco. Está bien extra daño. Da miedo, ¿verdad? Sí. Está bien chistoso. Oigan, y si en su mercado no hay ropa, entonces están yendo al mercado equivocado. Porque vean, la ropa es lo chido. Y pues obviamente siempre hay varios precios. 40 de la pieza, 40 de la pieza, 40 de la remate, 40 de la remate. Para, 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 para. No sabes lo que pasa. El primero va a la chavabi. ¿Qué? Lo que manda aquí la clave. Este ritmo guaguanco. Esto es lo que existe. Y también está mi chamaco. Nadie no resiste. No resiste. Hockey está muy bravo. La chamaca es brava. Esta vida es brava. Y yo también soy bravo. Por eso lo que repita son los cueros. Aquí lo que suena a fuego. Mueve la abuela el pescadero. Hasta lo mueve el aduanero. Norte al sur. Nos ves moviendo. La orilla al mar. Nos ves sonriendo. Y yo sé lo que tenemos. No es para juego. Y esto divina. Por eso lo que está se movita. Lo le curimos. Les sales. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien usted. Yo también. ¿Dice cuánto está? Te voy a dar 50 pesitos. el plástico de la burbuja como ya estaba muy quemado la verdad es muy viejito o sea a la hora que le quise hacer se tronó el plástico y no estaba ni en sol pero ya son muchos años y luego leas está del 84 86 es muy viejito y estamos hablando de más de 30 años cálcula le que arroja al 36 el último que sacaron en el no es cierto en el 86 estamos hablando de 34 años por un tostón nada que hay que el plástico está roto todavía está pintado o sea lo único que trae su burbuja pero pero no hay problema o sea al final en tanto juguete chino hay burbujitas no está padrísimo estos muñecos se volvieron muy famosos en los años 80 se llamaban boonies el que acabamos de encontrar es el señor bonz estos muñecos fueron muy populares ya que los colgabas en tu ventanilla cuando alguien te volteaba a ver presionaba la bombita y mister bonz se bajaba los pantalones algo que en su momento era muy gracioso y por supuesto divertido acabamos de encontrar una gran pieza de colección y un tesoro de tianguis tengo estos dos por cien hermano un iron man un iron man dos por cien rino del 2006 ya me estás tentando está bien barato 50 mil sí sí claro para repararlo porque le podemos hacer que me lo voy a llevar va es que si son una chulada los dos la verdad la neta y bueno acá están los hot wheels aquí están los hot wheels vengan aquí está lo bueno y lo barato 3 dólares 3 dólares los 80 pesos de aquí en méxico vamos a decir ah y bien es siempre es y está padre tenía mucho que no ver uno cerrado como te va tu placería el día de hoy hermano, nada? ahora nada me ha dejado tu mamá ahora nada me ha dejado comprar Ferrari déjalo comprar su Ferrari un buen cazador ella tiene un montón de carros ella nunca son suficientes vean como voy muchachos lleva la mochila llena Iron Man por acá colgando pues ahí la llevamos salieron buenas piezas, buenas chácharas voy a reparar este Iron Man me gustan las cosas que son electrónicas entonces me gustan las cosas electrónicas para poder repararlas de verdad que cuando pasó todo este rollo yo como extrañaba a los tianguis fue de lo que más extrañaba los gritos la emoción de poder encontrar cosas chidas ¿cuánto tiene este? 500 500 pesos 500 500 está bien bonito la emoción está padrísima de bull muy muy chuna un LTD de Matchbox está bonito ya medio rojón un batimóvil las primeras ediciones también está padrísima de bull ¿este en cuánto lo tiene este? 40 40 pesillos está padre bonito 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 ¿este lo tiene a la venta? si ¿cuánto quiere poner? 350 ¿el Fogger? ¿funciona? no lo he calado es que trae unos cablecitos de estos dos mera no sé de qué sean le nacieron a los Wets antes y es que lleva la men de las pilotas de la nota ¿es de la gran nota? lujo que sí puedes darte Mercedes Benz de lujo en sueño tiene paros eléctricos luces intermitentes luces direccionales y reversa todo a control reboto alámbrico también son Mercedes la patrulla policía con tres sirenas diferentes y la patrulla con una sirena electrónica línea Mercedes Benz en sueño ¿se acuerdan de ese comercial? ¿a poco no los llevó al pasado? acabamos de encontrar un tesoro del tianguis chequen esto el control está en perfecto estado el coche tiene un poco de desgaste en sus stickers pero aún así es una joya la parte de aquí adentro chequen esto está perfectamente no tiene nada nada de maltratado y eso es importante porque luego los conectores se llenan de óxido también su volante está completito de hecho se siente muy bien yo creo que sí funciona aún no consigo las pilas estas pilas ya son difíciles de encontrar y aún no las logro encontrar para poder probarlo pero es una belleza es un tesoro y ahora sí nos salió una chuleta muchachos nos dimos el rayón este coche es muy buscado por los coleccionistas y estoy seguro que lo puedo cambiar por algún Hot Wheels valioso chequen esto está en perfecto estado increíble nos acaba de salir la chuleta no te preocupes la cita lo meto en la mochila muchas gracias tenemos así muchas gracias más o menos de la época y este se jala y este se jala y este cuánto lo traes es el tiempo porque falta una llantita y este se falta colilla y este se pusieron vamos a ver que hundido vamos a ver si jala hoy me tocó venir de Solapa no me traje Oliver entonces andamos aquí sufriendo para grabar 300 pesos es muy buen precio está muy bien cuidado tiene algunos detalles pero está chido y es de ensueño que es lo padre ¿a qué página sale eso? ahí tenemos un aparato en la circuito puras antigüedades pura antigüedad mira pura antigüedad tenis ¿eh? tenis papá para trabajo ¿cuál es el tenis más caro que tienes? el tenis más caro que vende es uno de 1500 ¿qué marca? Jordan a ver puedo verlos no, esto no los tengo aquí no los traemos aquí no los traemos es que aquí no los ven uno ¿sí, señor? la verdad no te los compran ¿no? no, esto sí no los compran ¿ya ves? entonces ¿cómo vamos a hacerle? ya, tate allá sí ¿y tú qué vende, señor? yo vendo todo eso que está ahí les hacemos una invitación a toda la población de Querétaro y de sus alrededores y toda la gente que vende turistas aquí atén desde el lunes de la reforma agraria y el miércoles dos días a la semana a ver, cálganle oigan, ya hablando en serio ya hablando en serio de verdad ellos están aquí desde muy temprano el sol está bien fuerte entonces apóyenlos y cómprenles cómprenle los Jordan también acá doña Mari ¿qué vende usted doña Mari? tenis ¿y usted también trae Jordan de 1500? no ¿no? sí, miren eso es todo doña Mari usted es de las mías ¿ves? sí, no pues yo las me las voy a cobrar a la tienda no, pues no jajaja jajaja a ver muchachos esto es lo padre del tianguis cotorrear con la banda pues ya vamos bien rayados vean qué chulada de ensueño son cosas que casi no se encuentran por eso lo compré pues vamos a seguir le dando señores ajá a comer a comer dame la comida abuela chicharrones papita frita dame un bintel de cerdo frijolene bueno familias así como llegamos al final de este video ya voy bien cargado llevo un montón de cosas la mochila ballena traigo a Ironman acá colgadito yo espero que se hayan divertido pero sobre todo que se hayan entretenido no olviden seguirnos en Instagram porque allá les muestro más contenido de lo que encontramos en el tianguis yo soy Tommy Valvestres que hasta en México nos vemos pronto en otro nuevo video los quiero familia bye agua ajá dame la comida abuela chicharrones papita frita dame un bintel de cerdo frijoles negros comida rica eso dame la comida abuela chicharrones